A rollo de la encomienda vuelve a apostar por los deportes minoritarios con el objetivo de darlos a conocer al gran público. En esta ocasión ha sido el turno de la esgrima. Los mejores tiradores se han dado cita en el polideportivo de la flecha en tres de las pruebas de mayor nivel de este deporte. La más importante, el torneo nacional de ranking de espada masculina de categoría absoluta. Una de las cuatro pruebas en las que cada temporada los tiradores de máximo nivel consiguen puntos para clasificarse para el campeonato de España. Otra de las pruebas que ha podido verse en arroyo ha sido la última jornada de la Liga Nacional de Equipos, en la que ha resultado vencedor el Club Sala de Armas de Madrid que se ha impuesto al primer equipo del Valladolid Club de Esgrima. La novedad ha llegado con el primer Open de Esgrima en silla de ruedas, deporte adaptado en el que los tiradores han demostrado un altísimo nivel en su técnica de mano. La celebración de estos torneos se ha visto empañada por el fallecimiento del tirador del Club Cientolos de la Coruña, Santiago Vescamsa, a causa de un derrame cerebral producido durante la competición de ranking nacional. Antes de la entrega de trofeos, se guardó un minuto de silencio en su recuerdo.